La ciudad de Cádiz necesitaba unos nuevos presupuestos que, recuerdo, estaban prorrogados desde el año 2014 y es que las necesitaba para que el Gobierno de esta ciudad pudiese poner en práctica el programa de alquiler justo, las políticas de empleo, los planes de formación, la actuación, el alivio en el problema de la infravivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el primer día no ha habido ningún tipo de ánimo por parte del Partido Socialista para llegar a un acuerdo. Desde el primer día. Me tiene que pasar usted el formato que nos ha pasado en Excel para pasarlo a formato de plantilla de intervención. Vale. Pasamos a plantilla de intervención. Cuando le pasamos a plantilla de intervención, le pasamos… Me tiene que pasar a plantilla de intervención, me lo tiene que pasar a PDF. Es al final de esos 20 días cuando empezamos a hablar de prioridades. Oigan ustedes. Vale, yo les doy todas las plantillas que ustedes quieran, pero ¿ustedes qué presupuestos creen que necesitan los gaditanos? Y es entonces cuando empezamos a hablar de coincidencia y empezamos a hablar de asuntos sociales y empezamos a hablar de vivienda y empezamos a hablar de empleo. Y nos dimos cuenta de que podemos llegar a un entendimiento. Pero, ¿cuál es la sorpresa cuando las cosas empiezan a tensarse? Porque nosotros planteamos que la Junta de Andalucía tiene que pagar 8,2 millones de euros que le debe a esta ciudad. Y como el Partido Socialista nuevamente, nuevamente y desgraciadamente también, vuelve a demostrar que es una sucursal de la Junta de Andalucía en Cádiz. ¡Gracias!